Capricornio, ¿cómo estás? Vamos a hacer una lectura más con este tarot que es el tarot de los orillas y bueno, vamos a ver qué nos pueden transmitir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien Capricornio, tenemos aquí estas cartas para ti y tenemos como energía principal la carta de Ogún que nos dice problemas que no se resuelven, siempre aparece un tropiezo. Bueno Capri, en esta ocasión nos dice aquí la carta, las cartas que hay problemas que realmente tú, o algún problema que tú puedes arrastrar y que no consigues resolver del todo, ¿no? siempre como que algo termina saliendo un poco mal, etcétera. Entonces aquí lo que recomiendan las cartas también tenemos es la carta del ángel de la guarda que nos dice atiéndalo, necesita su protección, la carta del juego, esa es muy buena, suerte, su número viene por destino, pero también tenemos la de la salud que dice, tiene que prestar más atención a su organismo. Vemos estas tres primeras cartas que nos hablan mucho de una cuestión antes, ¿no? Y que nos dice que realmente tú has tenido mucha suerte en varios aspectos de tu vida. Esta carta del juego tiene mucho que ver con el azar, con el tener oportunidades que a veces uno no espera y que a veces pues es muy rara vez que se presenten ciertas oportunidades así tan fácil y que en tu caso, en el pasado, has tenido esa oportunidad de tener grandes oportunidades o al menos buenas oportunidades que te han llegado así sin más, que te han sorprendido y que te han llegado casi casi por suerte, ¿no? Por azar. Entonces, esto es muy, muy positivo. Sin embargo, siempre yo digo con esta cuestión de la suerte. La suerte es muy real porque a veces nos llegan oportunidades así, así sin más y esas oportunidades pues son producto del azar, pero lo que pasa con la suerte es que no siempre está. A veces nos acompaña, pero otras nos abandona totalmente. Entonces, yo creo que la suerte es algo en lo que no puedes confiar del todo porque es muy cambiable. Sí existe, sí nos trae oportunidades inesperadas, a veces sorprendentes, como te repito, pero no quiere decir que siempre vaya a haber una suerte, que siempre vaya a haber suerte, ¿no? Porque siempre vaya a haber ese apoyo. No hay que confiar, pues, del todo en esta cuestión de las cosas que llegan por azar. Ya sea en el amor, sobre todo esto es con respecto al dinero. Y tenemos otra carta muy relacionada también con la salud que nos dice que es momento de que tú empieces también a mirar, a mirar el tema de tu cuerpo, el tema de tu salud, que puede ser que vayan a darse ahí detallitos pues un poco desagradables con respecto a la salud. Fíjate que a veces creemos en nosotros que nos sentimos a veces inmortales y no le damos la preocupación que se merece al tema de la salud. Y a veces, por ejemplo, prefieren las personas que gastarse dinero en un celular, en un televisor, que hacerse un chequeo, que ir al médico, que porque me dolía la espalda y espero hasta 20 años después, no, perdón, 5 años después y resulta que era un problema difícil y que si me hubieran detectado a tiempo ese problema no hubiera sido tan grave, pero no porque quizás dolía gastar, no sé, una cantidad en alguna revisión, pero no dolía gastarlo en algún lujo, como te digo, algunas cosas materiales. Hay que tener cuidado con a lo que le priorizas, ¿no? Mucho cuidado, a veces un celular te puede impresionar un tiempo, a veces, no sé, algo de ropa, algo de vestimenta, me puedes llegar también a hacerlo para verte bien y todo, ¿sí? Pero al final de cuentas las personas, pues no vale la pena, ¿no? Impresionar a los demás cuando estás desatendiendo ciertas partes tuyas. Cuidado con eso, nada más, te lo recalco, para no cometer errores o desatender cosas importantes, de verdad importantes en la vida, como lo es la salud, que debería estar siempre en el punto número uno, ¿no? De prioridades, la salud. Muy bien, tenemos también otra parte importante que es la del ángel de la guarda y que nos dice, es momento de que tú voltees la vista a tu parte espiritual. No todo es dinero, no todo es amor, no todo es salud tampoco, físico, sino hay algo más que es el nivel espiritual. Y a veces lo olvidamos, hay personas que lo olvidan. Y es importante atender esa parte, tu parte espiritual, porque así como el dinero, la salud y otras cuestiones de la vida son de verdad muy importantes, el tema espiritual, el tema de tu fe hacia lo que sea, el tema de tus creencias, es muy importante. Otra cuestión que sí quiero comunicarte también, la religión en donde tienes que estar, tiene que darte felicidad. Es decir, incluso el ateísmo es una religión, ¿no? Dices, no, yo no creo en nada, soy ateo. Ok, eres ateo, el no creer también es creer en el no creer. Ahora sí que un juego de palabras. Pero si en ese afán de no creer, tú estás sintiéndote un ser vacío, un ser como que tu vida no tiene sentido, te sientes infeliz, te sientes amargado o amargada o frustrada, entonces no estás en la religión correcta. Entonces el ateísmo no es tu religión, porque te está provocando dolor. Igualmente, si tú perteneces a una religión en donde te están constantemente pidiendo cosas que tú en realidad no te sientes bien dándolas, o te hace daño, o las exigencias, por ejemplo, de la vestimenta o de otro tipo, a ti no te gustan. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil, ¿no? Y otro podría decir que a veces hay religiones, no quiero ofender a nadie, hay religiones que te exigen mucho cómo debes de vestirte, por ejemplo, las mujeres que deben a fuerzas usar falda y ese tipo de cosas. Eso a veces es muy incómodo para muchas mujeres, ¿no? Puede llegar a ser muy incómodo. Y si eso es incómodo, pues yo creo que no está bien. Si te produce un toque de incomodidad, de desacuerdo, o que te pidan dinero, o que te pidan, no sé, ciertas cosas que tú dices, no es que no me siento bien dándolas, ¿no? Pues no, entonces no es tu religión. La religión en donde estés tienes que sentirte pleno y plena y feliz haciendo las prácticas espirituales que en tu religión hagan. Entonces, aclarado esto, vamos a ver las últimas dos cartas que nos dice, la carta de la brujería, que nos dice tiene echado un daño, pero usted es muy fuerte. Y la otra, obstáculo por parte de otra persona. Mira, tenemos estas dos cartas que nos hablan más que nada de la brujería. Te digo, puede ser alguna energía fuerte, pero la brujería a veces representa también problemas. Problemas a causa de personas que nos están haciendo la vida imposible. No necesariamente tiene que ser la brujería tal cual. Claro que puede haber un trabajo, no se descarta, pero en ocasiones son simplemente personas que, aunque no te hicieron ningún tipo de trabajo, simplemente son como esa piedrita en el zapato que está molestando, molestando, ¿no? Entonces aquí no hay que siempre definir radicalmente que se haya hecho un trabajo o que sea un simple obstáculo. Puede ser ambas cosas, ¿sí? Entonces esto es lo que vemos en esta lectura para ti, que nos han mostrado los orillas. Y bueno, agradezco tu presencia. Muchas gracias. Fuerte abrazo y estamos en contacto. Recuerda que puedes consultarme para tiradas personalizadas, si así lo quieres, puedes preguntarme sobre cómo funcionan y yo sin problema te respondo, ¿ok? Cuídate mucho abajo en la descripción de este video. Te dejo los datos, las redes sociales, para que tú me contactes si así lo deseas. Gracias. 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 Gracias.